hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá estos dos personajes de mcfarland toys acá tenemos al batman el green el green knight y acá al batman de me han corregido me han dicho que es menos 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 uno el minus one que dar night metal se ve este batman verdad no lo conocía desde que lo vi en internet me gustó el diseño se ve bien grandote bien chévere y dije no lo tengo lo tengo que tener de esta de este wave de esta ola que ha salido ahora último estos son los que más me gustan los que más me gustaron el diseño este green knight con todo el equipo que tiene los accesorios el diseño del uniforme y este que se ve un gigantón el batman de air minus one air minus one pero no muy muy contento esto los pedí en el game stop y también los vi en target me arrepentí por apurarme en comprarlos en el game stop lo pedí por internet en el game stop después los vi en el target y estaban un poco más baratos entonces a veces muchachos vale la pena cuando van a hacer su hunting esperar y no apurarse a menos que sea un exclusivo ahí sí obviamente para ganarle a los scalpers siempre hay que ganarle a los scalpers pero bueno sin más espera empecemos con este unboxing y acá los tenemos a los dos personajes acá batman el green knight y acá el batman de air minus one estos se ven muy muy increíbles como les digo me encantan los accesorios de este me encanta el diseño del traje las armas el uniforme y este que se ve súper gigante un tremendo fortachón y no estos macfarlane toy siguen sacando unas maravillas de de action figures y entonces vamos a empezar acá con el batman de air minus one y ahí salió guau es una bestia jajaja se ve gigantón y acá a ver sacarlo guau es más este es gigante mírenlo guau que bestialidad miren este es una monstruosidad miren este gigantesco que chévere que chévere me encanta me encanta miren esos spikes y los spikes que tiene acá en las manos en los brazos tiene ahí su símbolo a ver a mirar acá también en los hombros y a ver vamos a ver si casi se mueve es las rodillas o no sí 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 bien movible bastante movilidad a ver acá qué tanto puede doblarse mira si se dobla y para agarrar ahí un puñetazo a esto lo que tenía dudas era sobre la boca a ver si se cierra eso es lo que tenía dudas pero sí 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 bien los ojos y estos como siempre vienen ahí con un trading card y con su stand siempre siempre y están bien chéveres ya los abierto de los otros personajes que tengo pero a ver y esta mano y la mano no no se mueven pero si se doblan para los costados de las manos no cierra el puño no cierra pero sí puede doblar y este también este no trae ningún accesorio pero no con lo con lo que es yo creo que es suficiente acá a este tremendo personaje que obviamente yo no lo conozco obviamente este no está en ninguna de las películas seguro es una de las películas animadas no lo sé pero que lo vi y me encantó el diseño como les he dicho muchos de las cosas que compro es por el diseño que se ve espectacular y no muy muy contento que chévere ven está bien 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 bacán acá lo vamos a dejar y entonces bueno empecemos acá con el green knight este batman está bien espectacular desde que lo vi dije no también lo voy a comprar para mi colección y empecemos guau y este viene acá con cuatro pistolas metralletas machine guns como le quieran llamar tiene acá dos y hay dos más acá que esta creo que a estas van en la espalda ahí ahorita la vamos a poner ahí está su trading card y su stand ahí salió está bien cool mira este chaleco ahí como para para su como un utility belt que tiene para poner ahí sus cosas sale eso está bien chévere y acá van los otros machine guns que ahorita se lo vamos a poner y no está increíble el diseño como les había dicho muy contento muy contento con estos macfarlane toys como pueden ver acá está bien movible se mueve acá mueve bien los pies para posicionarlo como como queremos ahí en su stand como ya estamos acostumbrados los coleccionistas entonces pongamosle sus metralletas ahí está una machine gun bueno este es el machine gun y este este como se llama este tipo de pistola ahorita lo averiguo se lo pongo ahí no está bien cool entonces quiero sacar el de acá vamos a sacarlo a ver rapidito y acá lo tenemos wow de verdad necesita tantas pero ahí se lo vamos a poner y ahí entró qué tal ajá entonces pongámosle sus otros machine guns y ahí tenemos a la otra qué cool de verdad no se puede pedir más está bien bien nice está bien bien nice me parece a snake eyes de los G.I. Joe's un poco creo pero no me gusta cómo está el símbolo el símbolo grande no es una maravilla de verdad es una obra de arte sin exagerar no me gusta me gusta mucho esta versión de Batman es una de esas versiones que es un poco realista se podría decir como un millonario excéntrico que tiene tanto dinero y compraría todas las armas del mundo chaleco antibalas bombas todo esto es lo más cercano que va a ser un Batman súper realista hasta más realista que el que el Dark Knight de Christopher Nolan y qué tal y acá tenemos a los dos personajes acá al Batman al Green Knight y acá al Batman de Earth-1 están bien chéveres este Batman me encanta como he dicho el diseño los spikes que tiene acá están bien grandes bien fortachón y bueno acá miren este esta belleza esa todos los accesorios me gusta me gusta el traje me gusta que tiene ahí su chaleco para poner más cosas no están increíbles los dos otro muy buen trabajo acá de la gente de McFarlane Toys totalmente recomendado a todos los fans de DC a todos los coleccionistas de Batman y las cosas de DC están bien chéveres se mueven bien los puedes posicionar como quieras y no totalmente recomendado y bueno no se olviden de suscribirse de darle like de comentar y bueno acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más y más y más ya pero no que